¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La Defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Acción Democrática Nacional. ADN nace de una alianza política. Es un movimiento creado para apoyar la candidatura de Daniel Novoa en las elecciones presidenciales de 2023. Fue inscrito de forma oficial en el CNE el pasado 23 de mayo de 2024 con el número 7, el mismo que usó Álvaro Novoa, el padre del presidente, cuando fue candidato a mandatario durante cuatro periodos por el hoy desaparecido PRIAN. El movimiento oficialista está liderado por Daniel Novoa, quien busca la presidencia. Novoa registra títulos de licenciado en ciencias, especialización en licenciatura en administración y conducta organizacional, máster en administración de empresas, máster en administración pública, máster en estudios profesionales en comunicación política y gobernanza. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 22.657, 2021, 1.189, 2022, 6.403, 2023, 35.170. Por parte de denuncias en fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años, registra dos archivos de la investigación previa, artículo 586, ocho acciones de protección, una medida cautelar, dos acciones de habeas corpus, dos acciones de protección con medida cautelar y una acción de habeas data. En Contraloría, su última declaración como presidente de la República registra 693.265. En la superintendencia de compañía, se registra como accionista actual de Predios Curitiba, Fantastisol, Posuelo de Oro, Posoro, Pesquera, Marintán, Cordenesa, Logic Choice, Nob Export. Recuerda que tienes esta miniserie especial completa de los binomios en una lista de YouTube. Y como era de esperarse, no escogió como su equipo a Verónica Bat, sino a María José Pinto, quien es la titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Pinto no registra títulos en el Cenecit, sin embargo, en su perfil de LinkedIn figura como licenciada en Bellas Artes en la Parson Paris de New School, Escuela de Arte y Diseño. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020 4.417, 2021 4.627, 2022 9.076, 2023 9.670. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. En Contraloría, su última declaración como Secretaria Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil registra 4.086.795 dólares. En la Superintendencia de Compañía, se registra como presidente en Red Roof, Diseño Textil Ditex y Gerente General en Comercializadora Capiluz. ¿Te convencen estos candidatos? Cuéntanos en comentarios si este es tu binomio.